¡Oh, gaza rellena de tres quesos! Vamos a comenzar cortando los quesos en trozos medianos para ayudar a triturarlos en la batidora. Añadimos la nata, ajo seco, pimentón ahumado, nuez moscada rallada y a triturar. Agregamos también un pelín de maicena y un chorrito de vino blanco. Trituramos a conciencia y ponemos la masa obtenida en un bol amplio. Le añadimos el perejil y la cebolla picaditos. Un poco de pimienta negra molida, bueno, un poco no, un poco bastante, y lo mezclamos todo muy bien. ¡Vamos con el pan! Quitamos la tapa superior de la hogaza y retiramos la miga del interior con la mano, bien limpita por supuesto. Lo dejaremos como una vasija. Los trozos de miga que hemos quitado los troceamos a mano y quedarán mucho más chulos. Rellenamos la hogaza con la mezcla de quesos y cebolla hasta el borde superior, pero esta vez sin carambullo, para que luego no se nos salga. Horneamos la hogaza rellena a 180 grados durante aproximadamente 40 minutos, tapadita con papel de aluminio. Mientras, doramos los trocitos de miga en una sartén con aceite de oliva. Lo rematamos con ajo seco y un toque de pimentón ahumado, golpecito de sal y... a pinchar en la brocheta. Retiramos el papel de aluminio de la hogaza, la destapamos, damos unas vueltas con cuchara a la mezcla y... ¡Tachán! ¡Hogaza rellena de tres quesos! ¡Buen provecho!